Bueno, pues sí, claro, nosotros somos tres gruperos y pues como ustedes saben, esta semana hemos tenido una super banda, la banda Tierra Caliente, que trabajó con nosotros por allá en el Arroyo Hondo. Además, pues las diabluras de la Chacha, la Coqueta, todas las cosas que estuvo diciendo la Mula y pues la participación de Julio González, Raúl Eiva, que llegó desde el Valle de Mexicali, el Saico, el Cholo, Camilucho. Y pues como ustedes saben, les presentaremos entrevistas exclusivas que traemos desde allá, desde los Estados Unidos, como desde hace más de 18 años aquí en el Canal 3. Así que no se pierdan Tres Grupero a la una de la tarde aquí por Canal 3. Tres Grupero.